El Torte y los Ciegos de Sigéneris 1, 2, 3 Aprendí a disimular mi estupidez Bienvenida, Cassandra Bienvenida al sol de mi niñez Sigue y sigue bailando el ruedador Aunque siempre seamos pocos los que nos podamos ver Música Y escondaste un cuento sabiéndolo contar Y creyeron que tu alma está La mediocridad para el mundo es normal La locura es poder ver más allá Baila y baila Cassandra Digo bien, 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 bien No hablo yo de las vidas más ni de Dios No hablo yo de las vidas más ni de Dios No hablo yo de las vidas más ni de Dios Bueno, después de su opción No hablo yo de los puntos de ab uno A ver, o saludo ganó